¿Qué? ¿Todo bien, Belén? Todo bien, aquí vamos bien. Entrará Zayn. Como les dije antes, yo estoy tratando de convencer. Yo quiero convencerlo. A mí me encantaría que Andy esté en mi serie, de verdad. Como para devolverle... Él me dio la oportunidad a mí de entrar a mi serie. A mí me gustaría, pues, devolverle la oportunidad a él, ¿verdad? Pero, pues, si no entro no lo culpo. No lo culpo. Falto que el Glosser... Glosser le hablé un día a estos. Lo conocí un día a estos. Estoy hablando con él. Nadie te culpa, Matt. Si sabe que el uno de los campos siempre está presente. Pues, gracias. Sí, estoy hablando con Glosser un día a estos. ¿Cuándo se debería tu server? Estamos planeando para final de mes. Hola, Katherine.